Yaiza y Ginel han sido pillados con un gran broncazo pues ayer en Sevilla en un bar y los han grabado con lo que hablaban, ¿no? Y una vez más se ha dado uno cuenta de que la que lleva la baruta aquí es Yaiza y la que le estaba diciendo que a ver que esto tenían que controlarlo porque aquí tenían que ganar dinero todos y no sé a lo que se referiría si es porque igual como va a salir la otra amante ahora ganando dinero y para ellos, no sé, o que igual le están llamando a uno más que al otro, ella sabrá por qué iban estas palabras pero bueno, la cosa está, es que es normal, es que yo esta relación, pienso como la mayoría de la gente esta relación ahora es un montaje como para ir sacando dinero, como para, ahora somos protagonistas, ahora somos famosos que se ve que se les amplían, que bueno, que ahora mismo van encantados con que la gente los pare por la calle que les pidan autógrafos, que se hagan fotos con ellos y como que, claro, esto es un momento porque en el momento que se acabe Sálvame, yo creo que como lo ha dicho también Kiko Hernández y mira que nunca le doy la razón, pero en eso le he tenido que dar la razón que en el momento que se acabe Sálvame ya no lo conoce ni a Cristo por la calle ni nadie le va a decir nada porque se van a ir perdiendo porque nadie desde luego los va a llevar a ningún programa ni les van a decir en ningún otro todos estos follones que tienen como pareja que no interesan el único que está sacando esto y bueno, pues es Sálvame lo que ahora se da y ya está pero la cuestión es que ahí se le ve que una vez más la que lleva, como ya he dicho, la baruta y la que manda Ginés, que Ginés a su mujer no, se ve que con su mujer y sus hijas el que manda y el que dice y el que gobernaba era él, y se dice lo que yo hago, lo que yo diga pero con Yaisa como que baja la cabeza, esconde las orejitas y la que manda y la que lleva y dirige el camino es Yaisa, desde luego que no se puede pedir más, no se puede decir más la cuestión es que aquí hay una conversación de cómo estaban discutiendo ahí cómo Yaisa con ese temperamento que tiene, lo señalaba con el dedo así como quien quiere mandar y gobernar y el otro como siempre con la cabecita gacha, escuchando y haciendo solo así con la cabeza movimientos de afirmando es que este hombre, yo es que no lo entiendo, mira, no le veo nada, no le veo salida no le veo ningún interés como persona ni como hombre, antes caía bien cuando hacía lo de los bocadillos pues mira, a la gente le caía en gracia y subía, pero hoy en día ya yo creo que ha perdido hasta eso aunque vuelva su canal de los bocadillos, yo me parece que ahora va a perder muchísima gente que lo apoyaba porque ya saben que detrás de ese personaje de los bocadillos que pensaban que era una persona sencilla, tierna no sé, amable, simpática, como ahora ya saben quién es el que hay detrás, no que es todo lo contrario entonces como que yo creo que va a perder hasta en eso si es que vuelve a hacer lo de sus bocadillos es que yo también no creo que intentará mantenerse y no empezará a ganar otra vez ese montón de kilos que tenía este es el sábado por la noche en el bar Las Setas en Sevilla llega la madre de todas las broncas estaba flipando la gente porque estaba echando un pollo Yaiza Ginés y Ginés Callado sábado 20 de mayo, Sevilla Yaiza y Ginés tienen un caluroso enfrentamiento en un bar y la gente se levantaba de lo avergonzante que te ponías con Ginés lo que ocurre en ese establecimiento es tan heavy, tan fuerte que los allí presentes tienen que levantarse de sus mesas para huir de ese conflicto Estas imágenes que están ustedes viendo en exclusiva son horas antes del gran altercado Yaiza y Ginés desayunan en una cafetería de Madrid antes de marchar a Sevilla Ginés cacharrea con el teléfono mientras Yaiza le cuenta su vida él la ignora, ella insiste y hace lo imposible para que Ginés atienda sus palabras Si alguien tengo de yo de aprender que es mayor que yo, tiene una experiencia ya no por viejo, pero te digo una cosa quienes me están borriendo y diciéndome, Yaiza, por aquí mira, tranquila Para Yaiza Ginés es un maestro de los títeres, un rey del manejo de las circunstancias según la Canaria es él quien dirige todas las situaciones Lo tiene, ¿no? Pero la realidad es bien distinta porque Ginés y Yaiza en la intimidad no se soportan Pues ya se reía del no, así con la clara, me da pena estar de él No es la primera vez que Yaiza y Ginés tienen una bronca en un restaurante Según un testigo también de Sevilla Antes de entrar en Supervivientes se lió parte en otro restaurante ¿Qué tío está lo tirado? Te decía que era un gordo, que no vaya a parar, que era un cateto de pueblo Volviendo a ese idílico desayuno antes de la gran movida Yaiza ya calienta motores y le pone la cabeza como un bombo a Ginés Él resopla, intenta atender sus llamadas Yaiza apoya su mano en el regazo de Ginés en plan El dominio que tiene Yaiza sobre Ginés Ginés vive, con perdón de la palabra, acojonado Cada vez que dice una frase, la mira para ver cómo tiene que hacer Incluso con respecto a sus hijas, el que manda es Ginés Pero miralo en el de Luz el otro día El otro día en el de Luz le decía A callar A callar a su familia, pero cuando hablaba Yaiza Me contaron que el fin de semana Que el fin de semana estuvieron en Sevilla, como habéis dicho Entraron en una joyería y le compró algo No me dijeron el que era, si anillo, pendiente, lo que era De más de 4.000 euros Ginés a Yaiza Lo tiene completamente dominado O sea que Ginés le quita el coche a la mujer, Ginés tal Pero luego le regala 4.000 euros O sea que está muy bien para los enamorados Pero escúchame una cosa Me da lo mismo la familia, me da lo mismo las hijas Dos telediarios y ellos venían de Que empape, que empape Ahora mismo ese Ginés gracioso Bueno, ya cuando lo estemos nosotros, imagínate Ginés puede salir por la calle que nadie le va a pedir una foto Pero te digo que cuando ese Ginés Bonachón Que de pronto empapaba los bocadillos Y decía que empape, que empape Ya no hace gracia Porque ya conoces quién hay detrás de ese que empape Y detrás de ese hay un señor Que no respeta a las mujeres Que no respeta a sus hijas Que no respeta a sus mujeres Y que le gustaría tener un alén de tres mujeres detrás de él Son las setas, como dice Belén El bar de las setas Hay muchos más bares Pero bueno, yo estoy concretamente Pues en el que hubo ese conflicto Esta mesa, aquí donde estoy yo Estaba Yaisa Y ahí donde está Ginés Bueno, donde está Ginés Donde está este hueco vacío Estaba Ginés Todo el mundo vio Como Yaisa En un momento En el que parecía que esto todo estaba en calma Iban además con otro matrimonio Me cuentan con un carrito de bebé Ese matrimonio Con el dedo amenazante Señalaba a Ginés Sin cortarse absolutamente ni un pelo Le decía Tenemos que controlar esto Aquí tenemos que sacar dinero todos Son palabras textuales Palabras textuales De un testigo que tenemos Y del que vamos a escuchar un avance Yaisa, Ginés Ella, hermano, te ando Llevando el tema de la conversación Es la actitud de me calle Y me tengo lengua en el culo La discusión fue a viva voz En medio del bar Hombre, por supuesto No se cortan en un pelo Ayuda a esos perdón Ya de poca vergüenza ¿Y qué era lo que le decía a él? Cada vez porque aquí tenemos que salir ganando todo Y tenemos que controlar todo esto Yo no puedo hablar Porque si no se lo veis Como que yo estoy manejando esto Y yo no quiero dar esa apariencia Como podéis ver Yo creo que se les va a caer muy pronto la careta Porque es que esto es todo Como hemos dicho Un montaje Que tienen como para ganar dinero Y oye, cada uno Pues mira Si ellos ganan y se lo dan Pues bienvenido sea, ¿no? Pues son personas que le han sacado un provecho ¿Qué le vamos a decir? ¿A quién no nos caería bien también Si pudiéramos sacarnos un dinerito, ¿no? Pues ya está Es hoy en día Que la cuestión es llenar el bolsillo Y ya está Nada más Bueno, dejadme vuestros comentarios Dad me gusta Suscribiros al canal Y os espero en el próximo vídeo Adiós